La gente que sigue gozando en esta tarde en esta pieza de vida año 2022 es Suncha Gumbia Vamos a bailar mi gente de Chignario en esta tarde Para ti, es Suncha no, te canta Corazón Se Vamos a bailar en esta tarde con todo este público maravilloso en Chignario Feliz Navidad Feliz Empresario Yosatex ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te quiero muy dentro de mí Veo tu retrato que cabe en la pared Y me doy cuenta de que estoy sufriendo por ti Aprendo las copas queriendo olvidarte Más yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar Yo no he recordarte Vuelve mi amor Ya no te espero Vuelve mi amor Ya no te quiero Para la gente hermosa Para la gente hermosa Transporte CRR Comarazo Salud Buena Leiber Morales Mastico Morales Tomaxi Claro Cu, 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 cu Mis amigos se chota Tu cariño Y ahora Vas allá mi amor Para mis amigos de Chicaio Y esas piezas navideñas Salud El Sadeira El maestro De maestros Por favor Rompá al gobierno Rompá al gobierno Rompá al gobierno Rompá al gobierno tus labios, besándome, ¿por qué? Siento esa mirada quemándome, ¿por qué? Imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome si tú me estás aquí, estás lejos de mí. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi pie? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome si tú no estás aquí? ¿Por qué no vuelves mujer? Más allá, mi amor, no seas así, que mi corazón no puede más sufrir. Más allá, mi amor, quiero sonreír, volver a tu lado, no me dejes así. Rati. Fuerza de aniversario, Corporación Texil, Joseph Tex, Azul. Y con las manos para arriba, no me muestan las manos, bien, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, Azul. ¡Ema! Ema, gozan las cumbias, que te gusta. Rete, viegas, para mi gente de Chiquirí, embarazo, bueno. Que tanto sirviste mi vida, el sol y el color Que se ha cernido todos tus besos a dar tu calor Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño Y no te veo, que causa daño Te he querido borrar de mi mente y mi corazón Más te encuentro blanca de las cosas que hablan de amor Te quiero tanto y aunque sin quererlo porque yo no debo Quererte como te quiero Amor, amor Mis ojos tienen sed en tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto y tanto Sigue en la cumbia para ti Y ahora es suya Porque si en la vida, cuando tú quieres, no te quieren Y no vamos para mi un lugar Y cuando quieres, tú sabes La idea es esa Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres, ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar Ya no te da nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Así es el amor Cuando tú quieres, no te quiere Así es el amor Cuando tú amas, no te amas Así es el amor Cuando te olvidas, no te olvidas Y con las palmas arriba todo el bullo Palmas arriba sonando Para mis amigos de Chicraya en esta tarde con un cariño Sonda la cumbia Para mi gente de Cajamarquina, embarazo Que viva Cajamarca Claro Hermosa tía Eso para toda la gente que está gozando por acá en esta tarde ¿Dónde están los mazaleres? Que levante la mano ¿Dónde están los mazaleres? Levanten la mano arriba Y con la mano más arriba todo el mundo Hazan la mano Hazan la mano Hazan la mano bien arriba quiero ver Sigan la cumbia Para mis amigos de Chicraya En este 25 de diciembre Feliz... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!